El estudio número 5 del método para violín de estudio Opus 36 de Matzas es un estudio muy popular, en el trabajamos el detallé con el arco. Lo ideal no es empezar directamente a 80 bits del metrónomo por negra, sino ir progresivamente subiendo la velocidad, de un tiempo que encuentres cómodo, y poco a poco ir subiendo la velocidad. En él tenemos cambios en tercera y quinta posición, y al finalizar tocamos algunos acordes en la quinta posición. Puede parecer un estudio muy sencillo, pero tocarlo limpio buscando el contacto del arco con la cuerda y a tempo, sin errores, podría sorprendernos en los primeros intentos. ¿Y tú, ya practicaste el día de hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!